La realiza a través de Vialidad Nacional, con la empresa que tiene la concesión que ha ganado para hacer estos trabajos. Y lo que recomendamos a la población, porque esto está previsto a priori para el día de hoy hasta las 6 aproximadamente del horario vespertino, es tener muchísimas precauciones, circular en estos lugares y hacer caso a las recomendaciones que en este caso Policía Municipal, de la Municipalidad que está colaborando para que estas tareas transcurran sin ningún tipo de inconveniente para la circulación, tanto la circulación vehicular como peatonal. ¿Este es un trabajo de un solo día en este sector? En principio se estaba planteado para hacerse a partir de las 10 y media, 11 de la mañana, hasta las 6 de la tarde. Si no pueden terminar con los trabajos, recordemos que esto es solo bacheo superficial, aquellos lugares que están más peligrosos, desde el puente hasta Avenida Luján. Bueno, continuarán en el día de mañana. ¿El otro sector que se va a trabajar, cuál sería? En la zona del paso, justamente en la parada de los colectivos donde está grave, y aquellos baches profundos que necesitan este fresado y la reconstrucción de la carpeta. ¿Consideran que estos sectores son los necesarios, son los cuales hay que trabajar o estaría faltando algo? Nosotros lo que hablamos con la empresa y con la gente de Vialidad es, bueno, ellos nos explicaban, esto es una obra de mantenimiento que tiene Vialidad Nacional que lleva 18 meses, con un tramo desde Timbú es hasta Reconquista, el primer tramo es hasta la Circunvalación, por lo tanto esto va a ser un mantenimiento durante todo este periodo. En principio es esto, a futuro están trabajando en la zona de Sauce y van a venir desde Sauce para acá, Primera Junta y Richeri, y bueno, lo que esperamos ansioso es el tema del puente.